El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen Con una excepción En una virgen El es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como un dios, ella es como una virgen El es como una virgen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!